Vamos a abrir nuestra guía, hermano, en Oseas, capítulo 2, versículo 16, versículo 17. Cuando usted lo tenga, hermano, me contesta con una mena. Quiero que en esta tarde, hermano, usted tenga como un libro de notas, un cuaderno de notas en su mente, en su corazón, en su espíritu, y, hermano, perciba, perciba, verdad, lo que vamos a predicar en esta tarde, amén. Como dice el pastor, es bien importante, hermano, que atrasaremos todo esto. Estos son los tesoros que se hacen aquí en la tierra, y, pues, verdad, son los tesoros que nos vamos a llevar allá al cielo, amén. La palabra de nuestro Dios, amén. Dice la palabra de Dios, Oseas, capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Cuando nos referimos, hermanos, a la palabra Baalí, está hablando la gente de Dios, pero ¿de cuál Dios? ¿Será de nuestro Dios? No, ¿verdad? Ahora, al Dios, el Dios Supremo, el Dios que a nosotros le adoramos, el Dios que a nosotros le cantamos, le alabamos, se le deforma su nombre, ¿ok? Y se le pone cualquier nombre, pero haciendo de lado su verdadero nombre. Y hermanos, el pueblo de Dios le llamaba Baalí. Y Dios no quiere, hermanos, que nosotros le llamemos otro nombre que no se refiere a su nombre, a su verdadero nombre. Ellos, por no el tanto, faltarle el respeto a Dios, le llamaban Baalí. Pero Dios no quería que le llamaran Baalí, porque le estaban dando un nombre de los nombres de Baal. Dios quiere, hermanos, que le llamen Ishi. ¿Saben qué quiere decir Ishi? Ishi se refiere a un Dios familiar, a un Dios que pertenece a nosotros, a un Dios que se le puede considerar también como un padre, como un protector, como un ser sobrenatural que está ahí para nosotros. Llegar hacia Él. ¿Cómo? Como lo hicimos hoy, con nuestras alabanzas. Con nuestra adoración y con nuestros bienes. Amén. En aquel tiempo dice, ya no me llamarás más Baalí. Me llamarás Ishi. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Ahora, hermanos, hay una pregunta que se hace todo el mundo y no sé, pero a mí me gusta mucho utilizar en las predicaciones la pregunta. Y la pregunta que se hace el ser humano es, cuando se encuentra en todas estas cosas de la vida, en todas estas insatisfacciones del ser humano, se pregunta el ser humano, ¿y quién es Dios? vea dentro de su interior, hermano, en este momento y esté conmigo directamente. Si algo le puede edificar en esta tarde, que lo edifique y que lo edifique para su bien. Amén. Vamos a hablar totalmente de lo que es la Palabra de Dios y vamos a aprender a cómo poder comunicarnos con ese ser superior. Con ese ser, hermanos, al que nosotros siempre estamos cuestionando, ¿sí o no? ¿Quién es Dios? El pueblo de Dios, hermanos, perdió la noción de quién era Dios. ¡Le ponían otros nombres! Nosotros no hemos perdido la noción de quién es nuestro Dios, ¿verdad que no? Porque todavía seguimos adorándole al mismo, ¿verdad que sí? Aunque las canciones y los géneros cambien, ¿verdad? Pero seguimos adorando al mismo Dios, al mismo Dios que estuvo con Abraham, con Esab y con Jacob. Al mismo Dios que formó con sus propias manos a nuestro padre Adán. a ese Dios es al que nosotros seguimos adorando, ¿verdad que sí? Entonces no lo podemos confundir con un Dios de Baal como lo hacían estos. Pero, hermanos, gracias a Dios y a la misericordia de Dios que, hermanos, Dios le dice al pueblo, hermanos, al terminar ese capítulo que ya no los llamará lo que quiere decir desamparados o lo a mí que quiere decir gente sin Dios. Él los iba a llamar hijos míos, pueblo mío, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, hermanos, ¿quién es Dios? Dios, hermanos, es Espíritu. Dios, hermanos, es infinito. Dios, hermanos, es eterno e indudable en su ser. Él no cambió. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Verdad que sí? Él, hermanos, es sabiduría. Si usted quiere encontrar sabiduría en este mundo, en esta vida, la única alternativa, hermanos, es acudir a Dios porque Él es la sabiduría en su esencia. Él es la verdadera sabiduría. También, hermanos, Él es poder. No hay poder que se compare al poder de Dios. Amén. Gloria a Dios.